Este 20 de junio se celebra el Yellow Day, es decir, el día más feliz del año. Desde 2005 se dice que este día es el más feliz del año debido a que confluyen una serie de circunstancias que hacen que seamos un poco más felices, como son el aumento de temperaturas y de horas de luz por el paso de la primavera al verano, la cercanía de las vacaciones, los días que son considerados más largos por la cantidad de luz solar, etc. El Yellow Day es vinculado con el color amarillo porque este color denota optimismo, alegría y creatividad. ¿Será el día más feliz del año o solo el resultado del marketing? ¿Tú qué opinas? El Yellow Day es vinculado con el color amarillo y creatividad.